El crecimiento de Castilla y León En este periodo es de un 3,4% En relación siempre con el tercer trimestre del año anterior Son cuatro décimas más que en el trimestre anterior Y la variación intertrimestral es del 0,8% en este periodo Estamos hablando de unos datos Que hay que remontarse al año 2007 Es decir, antes de la crisis Para encontrar datos parecidos de crecimiento interanual Como este dato nos sitúa en un crecimiento igual Que lo ha hecho la economía española en este trimestre Que también crecía el 3,4% En una estimación que ha hecho el INE Instituto Nacional de Estadística Y si vamos al entorno europeo Pues se registran crecimientos bastante inferiores Así la zona euro registra un crecimiento del 1,6% Y la Unión Europea registra un crecimiento del 1,9% Según datos de Eurostat Por lo tanto, la economía de Castilla y León Está creciendo muy por encima de lo que está pasando en Europa Crecemos a un ritmo muy superior Y esto en definitiva va a beneficiar a nuestra convergencia con la Unión Europea Lo primero que vamos a hacer es analizar los sectores productivos por el lado de la oferta Es decir, qué ha ocurrido con los diferentes sectores productivos en Castilla y León En este tercer trimestre Bien, pues en términos interanuales Todos los sectores productivos crecen Con excepción de las ramas energéticas Que es un subsector dentro de la industria El sector primario tiene un crecimiento del 2% Se produce un descenso de la producción agrícola Pero un mayor incremento de la producción ganadera Así, el último avance que tenemos de la producción de cultivos De la campaña 2014-2015 Refleja un decrecimiento de la producción agrícola Aunque este decrecimiento es inferior al de la campaña anterior Y el sector ganadero se produce un aumento de la producción Que es superior al anotado en el trimestre precedente Esto es el sector primario Con una variación, como digo, del 2% ¿Qué ocurre con la industria? La industria registra un crecimiento del 2,5% Positivo también, aunque es inferior Al que se anotó en el trimestre anterior Y esto es consecuencia de una cierta desaceleración De las ramas manufactureras Y un mayor descenso de las ramas energéticas Es decir, las ramas energéticas están en negativo Decrecen un menos 1,8% en términos interanuales Que es más que el trimestre precedente Y esto se debe fundamentalmente A la mayor contracción de las ramas extractivas Mientras que la producción y distribución de energía eléctrica De gas y de agua Descendió en menor medida O sea, se ha comportado mejor que en el trimestre precedente Las ramas manufactureras experimentan un importante crecimiento El 3,7% Aunque es inferior a la reflejada en el trimestre anterior Y esto, este menor crecimiento Se debe al peor comportamiento Que han tenido las ramas agroalimentarias en este periodo Otro de los sectores que ha sido muy importante Y que ha sufrido más la crisis Ha sido la construcción La construcción experimenta un crecimiento del 2,9% Positivo también Pero es menor el crecimiento Que lo que ocurrió en el trimestre anterior Una décima menor O sea, prácticamente sigue creciendo a un ritmo importante Cercano al 3% Y aquí, pues, fundamentalmente Se contrae la edificación residencial Y no hay tanta actividad en la edificación no residencial Y la obra civil Pero vamos, como digo Prácticamente está estancado En relación con el trimestre anterior Y, por último, el sector servicios Que es el más importante en la economía de Castilla y León Pues, se incrementa a un ritmo del 3,7% Este es un dato muy importante Se incrementa igual el sector servicios Que las ramas manufactureras Y la industria en sentido estricto En cuanto al sector servicios Tenemos los servicios de mercado Y los de no mercado En los servicios de mercado La variación anual Este es un dato también muy importante Fue del 4,1% Y esta es una aceleración En relación con el trimestre anterior En el que se incrementó un 3,3% Llevamos trimestres Que los servicios de mercado Se incrementan Y se incrementan en este caso De manera muy importante Y en cuanto a los servicios no de mercado También crecen Un 2,4% Y el trimestre anterior crecieron menos Por lo tanto, como ven Por el lado de la oferta Destacar el crecimiento tan importante Que han tenido las ramas manufactureras Las ramas industriales Excepto las extractivas Y el crecimiento De los servicios de mercado Que crecen los que más El 4,1% Esto es analizando Los distintos sectores industriales Sectores, perdón De económicos Que hay en nuestra economía En Castilla y León Ahora vamos a analizar Los mismos datos Que tienen que cuadrar Evidentemente Por el lado de la demanda Por el lado de la demanda Hay dos componentes Que por un lado está La demanda interna Que es definitiva Lo que consumimos Aquí en Castilla y León Vamos, consumo Inversión, etc. Y por otro lado Tenemos el sector exterior O sea Que nos aporta la producción Lo que demandan De manera interna Lo que se demanda Desde el exterior Pues bien La demanda interna Tiene una aportación Al Producto Interior Bruto De 2,4 puntos porcentuales Ligeramente menos Que en el trimestre anterior Que la aportación Fue del 2,6 Pero como digo Aportación positiva Sin embargo El que se ha comportado De manera extraordinaria Es el sector exterior Que duplica Su aportación Al Producto Interior Bruto Pasando De 0,5 puntos Que había En el trimestre anterior A un punto porcentual En este tercer trimestre Del año 2015 Vamos a ver también Un poco Los componentes Como digo La demanda interna Está formada Por tres componentes El gasto En consumo final La formación bruta De capital Y la variación De existencias Esos son los tres componentes De la demanda interna El gasto En consumo final También a su vez Tiene dos componentes El de los hogares O sea El gasto en consumo final De los hogares Y el gasto En consumo final De las administraciones públicas Pues bien En cuanto al consumo final Se incrementó El dos y medio por ciento Un poquito menos Que en el trimestre anterior Una décima menos Y esto es consecuencia De un Un menor crecimiento Del gasto Del sector De administraciones públicas Pero se compensa Con un mayor consumo Final de los hogares Que se incrementa El consumo de los hogares Se incrementa Un 3,5 por ciento Me parece un dato También Trascendental Y se acelera En relación Con el trimestre anterior El otro componente Dentro de la demanda interna Hemos dicho Que era la formación Bruta de capital Que experimenta Una subida Del 3,1 por ciento Un poquito menos Que en el trimestre anterior La formación bruta De capital fijo Crece el 3,4 por ciento Y dentro de él Tenemos dos componentes También Por un lado La inversión En bienes de equipo Que es muy importante Y este se incrementa Fíjense Un 6 por ciento En este En este trimestre En tasa interanual Es un incremento Muy importante Se acelera además En relación Con el trimestre anterior Se está acelerando La inversión En bienes de equipo Y por otro El otro gran componente Es la inversión En construcción Que en este caso Se desacelera O sea Es positiva Se invierte en construcción El 1 por ciento Pero el trimestre anterior La inversión En construcción Fue del 1,8 Es decir Se desacelera La inversión En construcción Y por último Y por último La variación De existencias Dentro de lo que es La demanda interna Pues tiene Un efecto neutro En lo que es La variación Del producto interior bruto Y el otro Gran componente De la demanda Por el lado De la demanda Es El sector exterior Hemos visto El consumo interno La inversión interna Y ahora vamos a ver El sector exterior Y aquí como les decía Es muy importante Porque duplica La aportación Pasamos de 0,5 puntos A un punto Luego por tanto Es una aportación importante ¿Y por qué se produce Esta aportación importante? Por un aumento De las exportaciones Que pasan de 3,4 A 3,8 Y por qué se desaceleran Las importaciones Que Ahora se han incrementado El 2,8 Pero el trimestre Anterior Era el 3,1 En definitiva ¿Qué ocurre con el sector exterior? Que nuestras exportaciones Se han comportado Mejor Y las importaciones Se han descendido En términos relativos No es que han descendido Se han incrementado menos Eso que supone Que hay un saldo Bastante positivo De nuestra balanza De pagos Aquí nos referimos A balanza de pagos No solamente Lo que exportamos A terceros países También A estos efectos Se toma Lo que se exporta Al resto de comunidades Autónomas españolas O sea Que son los dos datos Lo que se exporta Al exterior Que saben que Haber registrado Además Un récord histórico En el mes de septiembre De este año Han incrementado Las exportaciones Al exterior Casi un 14% Que es un La verdad Es que es un dato Fantástico Y que De seguir así Volveremos a batir Un récord histórico En las exportaciones Al exterior Pero como digo También computan Las exportaciones Al resto De comunidades autónomas El saldo Es más positivo Y por eso Nuestra aportación Es más positiva Y es Al final Se duplica Bueno Estos son los datos Por el lado de la oferta Por el lado de la demanda Ahí tienen en la nota Todas las tablas Todos los cuadros Y al final Cuando decimos Que una economía Está creciendo Pues tiene una traducción En el empleo Porque al final Estos datos Que se dan Tienen que Si la economía Va mejor Evidentemente Tienen que tener Una mejor traducción En el empleo Y así El empleo medido En puestos de trabajo Equivalentes A tiempo completo Es decir La medida de la contabilidad Es la medida más restrictiva Que hay En el ámbito laboral En el ámbito del empleo Porque para que se hagan una idea Una persona Que solo trabaja Un trimestre Sería un cuarto de persona Es decir Si una persona Que ha empezado a trabajar Hace poco Computa como un cuarto Una persona Que trabaje a tiempo parcial Por ejemplo Si solo tiene La mitad de la jornada Pues computa Como media persona Eso es medio empleo Por eso La medida más restrictiva Que hay Del empleo Es esta Puestos de trabajo Equivalentes A tiempo completo Pues bien Este dato Que es muy importante Refleja Un incremento interanual Del 2,2% Con un aumento En todos los sectores productivos Esto viene a suponer En estas medidas En puestos de trabajo Equivalentes A tiempo completo Que se han creado Que se han creado Pues prácticamente 19.500 Puestos de trabajo Más Que en el mismo trimestre Del año anterior Que eso no quiere decir Que no haya más afiliados A la seguridad social Por eso les digo Que es un dato El más restrictivo Que hay A la hora de medir El empleo Pero aún así Estamos hablando De cerca De 20.000 Puestos de trabajo Los que se han creado En relación Con el año anterior Cuando la economía va bien Evidentemente El empleo va bien Y se crean Puestos de trabajo Que es al final Lo que nos importa Bien Se ha producido Un incremento del empleo En todos los sectores En todos los sectores A destacar El incremento En la construcción De un incremento Del 10,4% El incremento De la agricultura Con un 5,5% Y un incremento Muy importante También En los productos energéticos Que es de un 12,1% Bueno Esto en definitiva Al final El incremento Interanual En el empleo Ha sido del 2,2% Creo que este es un dato Que hay que valorar De manera Muy positiva Música 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 Música